Como siempre un especial agradecimiento a la señora Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de Etan, por el asesoramiento de mi vestuario. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano. Y también como siempre, muchas gracias a la señora Claudia Dávalos de Geritage por el arreglo de mi cabello. Contarles que tienen muchísimas promociones para las regresadas 2013 que tienen que ver con corte, color y peinado, belleza de manos y pies y también tratamientos corporales. Damos una vuelta de página y escuchamos, como siempre, al Padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Hoy tenemos que darle también de baja a Roxana, porque me narga a mí nomás. Ella parece que se recalcó un pie, no sé, anduvo con la patita hinchada. Entonces, por eso, le mandamos saludos desde acá y que se componga rápido. Así podemos alternar el café con otras cositas también, ¿no? Porque la que pone la patita es ella, ¿eh? Parónimo y sinónimo. Sinónimos están metiendo la pata los locutores. ¿Por qué? Los locutores de la televisión, señalo yo, ¿no? ¿Por qué? Y porque dicen que es lo mismo una cosa que otra. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo Paola que Paola. No es lo mismo Paolo que Paolo. La A es fuerte y la O es débil. En italiano también. Por eso se acentúa la pa, no la pa en los dos, ¿no? Bueno, eso es para aprender. Después otra cosa. Con el asunto de los nombres. Ah, ¿qué nombre? Me acuerdo de un pueblo de Santa Fe. Che, ¿qué nombre le pusiste a tu nena? María Elisa. Oh, qué vulgar. ¿Cómo vulgar? ¿Por qué? ¿María es vulgar? Ojalá que fuese vulgar María, la Virgen, ¿no? Y Elisa no sé por qué. Bueno. Ah, no, yo pensaba en otro nombre más lindo. ¿Más lindo? ¿Cuál? Bueno, entonces resulta ser que a la chica esa que se perdió de un año y pico, Chiara, 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 Clara, Clara. Yo no puedo hablar claro porque tengo la prótesis puesta. Pero, cuidado, ¿no? Clara y lo ponen Chiara con K. Y entonces uno que se manda a la parte, sabiendo, dijo, no, no puede ser con K. Sí, póngale Chiara. No, no, no. Es Clara, es Chiara, C-H-I-A. C-H-I-A, Chi-A. En italiano es así. Hasta la semana que viene, si Dios gire.